Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bayonetta 3, somos... ¿Qué tal, man? Pero es el picture. El primer. Encuentra... Justamente en un desierto. Había un alacrán y no lo mataste. Ve por él. No, no, no me pises, no te pico. Ve por él. Se escapó. No, 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 no te pico. Ahora matará a Tutankamón, como lo predijeron las escrituras. Tutankamón con brujas. Lo mismo, ¿no? ¿De dónde te colgaste, hermanita? No tengo ni idea. Es como los... Madre de Dios. Es como los juegos viejos de Spider-Man, de que de repente se colgaban de la nada. No, no es Beetlejuice. ¡Soy Bocota! Un sinus, por favor. Unidad de camuflaje ligera. Muestren emoción. Pues ve y mata la... Cosa... Serpiente... Gusano del desierto. Lo que sea que es esa cosa. Semblores. ¡Aaah! Ok. ¡Aaah! ¿Les gustará o no les gustará? Bueno, tienes todo un universo entero para explorar aquí. ¡Oh! La verdad no... Tiene otra técnica. La verdad no me acuerdo de que estábamos a la mitad de un desierto. Yo tampoco, pero ya es muy obvio, ¿no? Sí, ya es muy obvio. Estamos en el Cairo. Dijo Pimpollo en los subtítulos y no dijo eso. Sí, porque por alguna razón cuando tradujeron Cheshire, en vez de decirle Cheshire, le empezaron a decir Pimpollo. Viene desde el primer Bayonetta. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué tonto! Me acuerdo que los subtítulos decían... ¡Ah, soy yo! Ok. Yo dije, ya avanza, ¿no? Cuando le decía... ¡Wow! ¡Otra de estas secciones! Cuando le decía Cheshire a este Luca, en el primer juego, le traducía... Ahí abajo decía Pimpollo. Voy a ver si viene de algo. Está muy extraño que le digan así. Bueno, ese... O sea, el gato Cheshire es el de... ¿Pero le dirán Pimpollo al gato Cheshire en España? No, creo. Es probable, güey. Es un lugar muy raro. Donde... No, güey. Raro. O sea, España... Tiene a dos España. O traduce completamente la palabra en algo extraño. ¿Pollería Pimpollo? ¿Hay una? O simplemente lo deja igual con la misma pronunciación, como Homer, ¿no? Sí, de Homero. Sí, sí, de los Simpsons. ¿Es un sinónimo de Cheshire? ¡Ah, chingada! ¡Ah, cabrón! Entonces, sí es real eso. ¿Pero Cheshire es el nombre del gato o tiene un significado extra? De la novela siempre le dicen el gato de Cheshire. Ajá, pero creo que no se está refiriendo a ese gato. Literalmente es el gato, o sea... Yo sé, pero igual... Y esa palabra también se usa en otro tipo de cosas. O sea, no me molesta porque... A mí sí, güey. ¿Cómo que Pimpollo? Es que es una... O sea, le decía Cheshire al güey este como una forma afeccionada. O sea, que le diga Cheshire no me importa. Lo que me molesta es que le diga Pimpollo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué Pimpollo? ¿Qué tiene que ver con Cheshire? Gente, pongan Pimpollo en los comentarios para molestar a... Pimpollo, su muñeca. Pónganle Pimpollo. No, ese es Pimpollo. Es Pimpollo, no sé. Adiós, ¿cómo están escritos los artículos de internet? Bayonetta 3 es un videojuego que se le... ¿Por qué? Es acerca de... Ah, sí, que te ponen dos párrafos de... De mamadas. Mamadas para llegar al punto. A mí me caga también eso. Mira mi tupa. Todo para que te quedes más tiempo en su artículo y viendo sus anuncios. De Brian demasiado antes de que llegues a la verdadera información. Sí, pinche Brian, güey. Pú, pinche Brian. Voy a buscar Cheshire sinónimo porque no me... No me... Solo me dice, ah, es que es un sinónimo. Pero no me dice por qué. Ah, no tengo mi espada. Hasta ahorita me di cuenta. Ahí está tu espada. Sí. No sé por qué. Debería recordarlo porque estábamos jugando, pero... No te importa este personaje. Sí. Retomando la plática de ayer, parodias. Ajá. Creo que debo rectificar porque no quiero que suene como que te juzgué porque... Este, te cae bien Roger Wilder si eres socialista. Y estuve pensando en... Ah, le cayó la culpa al Premier. No, no, es que estuve pensando que... Ya no lo dije en su momento porque trama pasó en Persona 4. Sí. Pero... Me pasa algo similar con Bono de U2. ¿Con Bono? Sí, porque... Este... Como tal, U2 son una banda muy... Este, supuestamente son activistas. Ajá. Pero... Últimamente... O sea, muchos han dicho que Bono es una pendejada. Incluyendo Roger Wilder le dice que Bono es una mamada a ese güey. Yo no entendía por qué hasta ahora que pasó con lo de Palestina. Ajá. Que básicamente hay silencio de parte de... De los de U2. De los de U2, sí. Y... Ay, cabrón, me van a matar y no me importa. Bueno, sí me importa porque si no no hay progreso. Y la onda es... Ah, ya, güey. La onda es que... Como tal, este, Irlanda... Pues tiene cierta... Cierta historia con el colonialismo. Este... Para los que no sepan, básicamente lo que pasó en Irlanda. Irlanda está dividido en Irlanda, Irlanda en el norte. Ajá. Porque básicamente Inglaterra hizo un movimiento colonial sobre Irlanda. Para empezar a influenciar en las decisiones de Irlanda, muchos ingleses decidieron mudarse a lo que es ahora Irlanda del norte. Muchos ingleses protestantes. Ay, cabrón. Sí. No. ¿Quieres tomar una foto? No. Me equivoqué de... Ah. Nada más un paréntesis. Sí, si quieren saber un poco más de lo que pasó, tienen que ver este... No sé cuál capítulo de Persona 4, pero la conversación... Ya lo dijo más dos días. Sí, sí, pero... Seguramente va a salir el mismo día que este... O unos días antes, pero bueno. Sí, pero está en el palacio. Hablamos de socialismo y Roger Waters y demás, ¿no? Este... Pero no lo menciono porque al fin y al cabo no... O sea, es nada más un paréntesis. Entonces... Irlanda está dividido básicamente por la colonización que intentó hacer Inglaterra en territorio irlandés y eso ha causado muchos problemas, ¿no? Investigue en el ejército de liberación irlandés y todo el pedo que ha habido. Entonces, por eso Irlanda, desde un principio de la guerra, ha sido altamente a favor de Palestina. Y el hecho de que inclusive, por ejemplo, YouTube se empezó como banda, también tenían cierta actitud anti-guerra. Especialmente por un evento llamado Bloody Sunday, que... Ah... Fue una matanza de irlandeses. Yo sí lo sé, no sé los detalles. ¿No fue en un estadio? No, ¿verdad? No, no creo que... Es que se ha escuchado sobre el Bloody Sunday, pero... Aquí la onda para veces es que no intentes adivinar para quedar bien. Adivina para quedar mal, güey. Se adivina para quedar mal. Porque es como... Ah, fue un estadio. No sé, la verdad no tengo los detalles. No, creo que lo estoy confundiendo con... Tal vez, pero tú siempre quieres quedar bien, ¿no? Es como, ah, les voy a mostrar que... Ah, ya está, ok, el clímax. Que quedó bien, pero bueno, es otro quejase a ti, ¿no? Ya después intentaré destruirte como persona. Mi investigación no rindió frutos, gente. No encontré ninguna fuente verídica de Pimpoyo y Cheshire. Fue una decisión entonces del equipo de traducción nada más. Sí. Si alguien sabe con fuentes verídicas, pásenmelo, por favor. Entonces, para acabar... O sea, Irlanda tiene una banda pro-Palestina y el hecho de que la banda irlandesa más importante de todos los tiempos no sea capaz de pronunciarse a favor o en contra de algo de este caso horrible, pues sí arde, ¿no? Y te das cuenta que sí, el activismo de, en este caso YouTube, sí es como de medio chocolate. Y eso, pues sí arde, ¿no? Cuando sigues una banda que crees que sí son buen pedo y que sí son... Les importan las causas cuando es el... Y en verdad es activismo selectivo, que siempre lo he criticado, ¿no? Por eso Mark Ruffalo lo aprecio mucho como persona porque su activismo no es selectivo. Si pelea por las causas, usualmente pelea por todas las causas que son correctas. Por eso él, por ejemplo, siempre fue pro-Palestina desde el principio. Y es todo para que no te sientas atacado, parodias y luego me digas, uy, nada más dicen que yo, yo soy el conservador blanco. No, yo no soy un conservador. Se lo va a meter a la boca. Ah, no. No, a la espalda. Creo que de este personaje a lo mejor es el Chesire. Me cae muy bien esa cosa. O sea, si se jugara chido a ella me gustaría, pero... La neta, cada vez que tengo que jugar es como... Es como ya dame a bayoneta. Me gusta que su cola es una mano. ¿Su cola? Ajá, ahorita que la estiró... Ah, ya. Se vuelve una mano. Este... Ok. Ajá. Más gameplays, güey. Más de bestias. Sí, no, 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 a huevo. ¿Tú crees que está muy sobreambicioso este juego? Ah, decir ambicioso es... Le falta idea de qué es en general. O sea, aprecio estos momentos de... Uh, gameplays diferentes. Como detalles de vez en cuando, pero... Que cada vez que... O sea, por ejemplo, en este gameplay especial que es Viola... ¡Ah, otro gameplay especial con el gato! Es como... Ay, ya, güey. Porque no me hace nada. O sea, no me da nada. Solo es volver a golpear, pero ahora con una cosa más grande. Ah, ok. Son bombas. ¡Bleh! ¡Bleh! Ok. El ataque X sigue siendo a distancia. Sí, es como... Ah, y aparte... Está mal puesto porque, gente... Si tienes un personaje grande y está en medio de la pantalla... Pésima elección. Te bloquea mucho. Tienes que alejar un poquito más la cámara. Sí, tienes que alejar la cámara. Esos son diseños de juegos uno a uno. Ya muérete, hijo de... ¡Pues acércate! Hay colinita y va ahí de... Está de subida. Y aparte, debería ser John. Pero... Pero recuerda que las partes de John están horribles. Están bien. ¿Es esta parte? No. ¿Pero dónde iba? Creo que es donde está ese humilde. Ya me perdí, güey. Ya no sé. Creo que es por allá. Sí, sí. Voy por allá. Creo que otra cosa, gente... Este... Viola se siente como... Este... Bayoneta sin una buena arma. Es como... Ya le quiero cambiar el arma porque sí está feo. Su espada no ayuda. No, y a mí me gusta. O sea, en Bayo 1 me gustaba mucho usar la espada. Pero te falta el tiempo, bruja. Sí, sí. Siento que falta mucho. No, no traes de ti, güey. ¿No? No, era aquí. Por alguna extraña razón era aquí. ¿No te estás regresando? No, porque están estas flores. No, porque existen las madres nuevas. Solo se ve igual el mapa para odieses diferentes. Sí, bueno, es un desierto, ¿no? Estoy en Dune. Ah, ya empecé a ver otra vez Dune 2. Ya está en HBO Max. Sí, sí vi el cartel de que ya salió. Ayer vi una hora y media. No, no. No sé, voy a meterme aquí hasta que me muera. Te regresaste. No babes, güey. Sí te regresaste. Ah, que la verga. Entonces, ¿para qué son las biches flores? Si no, para marcar mi camino. Tal vez no las agadaste, güey. Porque estaban arriba de cosas. La chingada. Ok, a ver. A ver. El juego, ¿dónde te apunta? O sea, te apunta allá. Allá te apunta saliendo exactamente de ahí. ¿Qué quieres, güey? Ajá. Ah, chinga tu madre, güey. No mames. Encuentra el agua, campeón. Sí es eso, ¿verdad? Sí. O sea, yo nunca me hubiera imaginado esa idiotez, güey. ¿De la cola? Ajá, de que tienes que buscar agua. Yo pensé que ibas a llegar a un oasis o algo así. Sí, el control vibra. Dios mío. Bueno, al menos fue este. Y creo que van a ser secretos, güey. No chingues. No le atino. Había un locón en esta madre, sí, ¿verdad? Encontraste una botella Bonafont. Nos das a tu corazón. Sigue buscando. Y más material para hacer paletitas. Yo creo que esto es un éxito de los noventas. Espera, güey. Me alejé. Me equivoqué de Z. ¿Por qué tarda tanto en su pinche animación de descubrir algo? No sé, güey. ¿Por qué bayoneta? Me gustaría saber. Pues no, güey. Porque tampoco tiene estilo. El estilo solo te hace perder el tiempo. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Falta totalmente el estilo en este juego. Como que por alguna razón siento que se fueron más del lado de... Ja, ja, cagado. En vez de... Utilizarlo más. Ajá. De en verdad darle una personalidad. Casi, ahí está. Hay una mecánica en... Ahí está, ahí está el agua. Hay una mecánica en World of Warcraft, que es arqueología, que se basa en usar una habilidad para encontrar lugares donde cavar. Es uno de los trabajos menos usados en el juego, porque esta mecánica de investigar en un cuadrante es lo peor que puede haber. Es aburrida más lo peor. Sí, es muy aburrido. Entonces, me encanta que en 2023, el año de nuestro señor, bueno, 2022, haya juegos que todavía usen esta mecánica. Ahorita que pensé esto, digo, bueno, en 7thips cavo demasiado, pero digo, eso es parte del core del juego, de buscar tesoros y mapas. Sí, lo sé, güey, y por eso no juego en 7thips. Odio esas mecánicas de, uh, kava. Y encuentro en algún lado, es como, ah, ya sé, güey. Aunque tú me lo crees, ya la gente no usa tanto en los mapas, ya es más este, como desafíos, ir contra jefes y eso para ya conseguir más tesoros en 7thips. O sea, el core sigue ahí, pero sí ya, mucho se van más a los raids. Y los raids son muy chidos. Aprecio que lo defiendas, paro de es nunca, lo jugaré otra vez. Ah, un partido así, gracias. ¿Qué onda, Tamón? Ay, Unitas, hoy, qué onda, Premier. ¿Qué onda, güey? Estás calladito. Yo sé que... Detesto esta madre. Con todo mi ser. ¿Todo, todo? Todo. Te estoy muy decepcionado. En realidad no hay nada que me agrade de este juego. Te estoy muy decepcionado. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Tampoco le tenía las expectativas altas, pero es de no me dio nada. Sí, yo en cuanto, en cuanto nadie habló de él después, ahorita de la controversia. De la controversia, sí. Nadie habló de este juego, dije, algo malo pasó. Ok, no hay nada. A ver, Rodan, ¿tienes algo? Pues, eh, pues ahorita como lo veo, yo digo que fueron, este, pues ahora sí, malas decisiones. Creo que son para Viola. Así es. Cómprale su Hot Topic. No, jugaré. Compraré una figura. Algún día las usaremos. Bueno, guarda. Creo que, digo, siento que este juego tiene mucho estilo, pero menos substancia. Ok, no, güey, no tiene estilo. Le falta mucho. O sea, comparando como eran los juegos de Bayo, le falta un chingo de estilo. O sea, es que digo, o sea, como que sí veo, sí que está todo sobreestilizado, pero como que no lo veo coincido. Tiene ideas de qué podría ser estilo, pero en realidad no tiene el estilo. Tiene dirección de arte. Eso no es estilo. O sea, le falta mucho, mucho de lo que los otros tenían. ¿Estás buscando un lobo? Ah, Luca, sí, claro. No sé si será esto. Ahora es un lobo. Te vas a hundir, manito, agua. Te vas a ahogar en la arena. Era por el otro lado, manito, no mames. Ah, no te mueres inmediatamente, ok. No hay consecuencia. Ah, pues. No más te alentas. Pero es para allá, ¿no? Supongo que sí. Yo creo. Kunai, 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 kunai. Naruto, Naruto, Naruto. Ah, ya se fue. Ya. Sube, estúpida. Pulsar rápidamente para badear. Ahí vas. Ah, se puso desde cero, güey. ¡Ja! ¡Me fui! Es que sí tuviera un arma un poco más fuerte. Este juego no fue tan culero. Es que ya no quiero ver a Viola, güey. Ya. No la vendieron bien. Creo que estás sintiendo más o menos lo que todo el mundo sintió con Halo 5. Cuando era más del otro Spartan en vez de Master Chief. Es que no es eso, güey. No es eso, no. Yo juego en Halo 5. Y es que no es el punto de que diga, uh, no es Master Chief o no es Bayo. Sino, está bien culero, güey. Viola se juega de la chingada. El otro Spartan de Halo 5, se jugaba igual, güey. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, son tan poco creativos en los de Microsoft que es lo mismo, güey. Pero aquí es como... Estás jugando una versión menos hábil de Bayonetta. Sin tanto site. Sin todo lo que has estado jugando, totalmente quitado. Y es como... No, no me interesa. Y aparte, aparte de todo... El personaje. No me interesa. No me interesa a Viola. No me interesa, aunque sé que es hija de Bayonetta y Luca de otro universo. Bueno, ya lo sé ahora, pero no me vale... ¡Me vale verga! ¡Me vale verga! ¡No presionó el E2! A ver, espérate. Antes que nada, sí. Antes que nada, obvia. ¿Tomar foto? Sí. Digo no. ¿Quieres tomar foto? A ver, espérate, espérate. A ver, este... Algo que no haya desbloqueado yo. No, esa es Bayonetta. A ver, Viola. Es Bayonetta. A ver, algo que no desbloqueé de ella, güey. No sé, güey. El tiempo bruja que puedas activarle. Imagia aumentada, vital. No, no quiero aumentar nada. Eso es... Autógrafo, a ver. Lanzas dardos explosivos. Vamos a comprar esto para ella. A ver. No sé si me sirva de algo. Bueno, pues tiene suficientes puntos. Guitarra Shredder. Estrella de la noche. Nunca lo sabe, güey. O sea, se ve que pega poquito y está muy... O sea, se ve cool. No sé, güey. Esta, no, o sea... Quisiera jugar esto, güey, porque ese es el gameplay. Ese es el gameplay. Este no. El tren es de la mierda. Aparte de todo, por ejemplo. El chichu, motherfucker. Sí, el pinche tren feo de Bayonetta también me gustó. Me gustaría que sí le pudieras romper esa barrera. Que le empezaran a salir fisulas. Quiero ver si puede ser... O sea, ya te voy a hacer el tiempo bruja, güey. Yo digo, ¿no? O sea, o estoy muy pendejo, tal vez. O sea... Quiero ver qué pasa. O es que por parte de Lore ya no es bruja o algo así. Sí, sí lo es, güey. Este entrenamiento. Tiene un pinche chesher. ¿Cómo no vas de bruja? Se va viendo, güey. Y justo en el inicio del juego hace tiempo bruja. Lo menciona Jan, dice... Este hace tiempo bruja. Ahora aguántame, güey. Ah, mira. El gatote se puede romper. ¡Otro gordo! Ay, ese güey tiene unas manototas. ¡Tú voy a pegar con mi bolita! Tal vez soy un pendejo, güey. Tu tiempo bruja se activa cuando tú esquivas después de pegar, ¿no? Cuando te van a pegar. Estoy apretando el botón a ver si activo algo, güey. Bayoneta 3. Vamos a buscar. Sí, hay tiempo bruja. Dos violas, ok. Ya me está, güey. Te puedo matar. Parodias, ¿por qué eres tan negativo? Te van a matar. Te quedó poco de vida. Mira, la puedo vestir, güey. No mames, Viola. Creo que no más cambia su camisa. Una chica con el peor nombre de la historia. Podría ser Pancracia, güey. ¿Te imaginas que fuera Pancracia? ¿Alguien más odia a Viola? Como personaje, como gameplay. Playing as her sucks. ¿Eso dicen en los comentarios? Sí. Sí. Pésimo. Y está fea. Sí, no, no. ¿Y no mencionan así de que se puede activar tiempo bruja o no? Nadie. Dicen, ¿por qué su tiempo bruja dura milésimas? Sí, no dura suficiente. Es como... Sí, o sea, juego mal con ella, tal vez. Tal vez esa es mi culpa. Mira, no mames, esquivé tres cosas que tenía que haber activado con ella. ¿Qué cosas? Creo que vas a un buen camino y no escuché un lobo. Sí, yo también escuché el lobo, gracias. Intentaría que me diera algo, gente, pero... O sea, en verdad, quiero quitarlo y poner Bayonetta 2. ¿Tú crees que después de esto harán un cuarto juego? Tal vez, güey. O sea, un mal juego en una branquicia no la mata, eh. Si fuera el primero, obviamente, pero... O sea... Uno y dos son muy buenos. Y está ese juego extra que sacaron que dicen que está bueno también. ¿El de Cherry? Ajá. O no, más gameplay. Sigue peleando como Viola. Este es todo el fuego ya. Bayonetta ya se murió. Va a ser el spin-off. ¿Qué, güey? Van a aplicar la de Metal Gear Solid. Ahora es con el otro güey. Dicen que está chido ese güey. ¿Cuál? Sí. El de Metal Gear Solid, este... ¿Cinco o...? No, no recuerdo cómo se llama ese güey. ¿Rising? Rising, sí. O Revengeance, no sé. Era el del güey como... Robot. Sí, Raiden. La patana, ¿no? Raiden. Corta todo, güey. Ese es el gameplay. Y es de Platinum Games. Es de tus güeyes. Es una mamada, güey. ¿Cuándo vamos a jugar Metal Gear Solid en el canal? Ah, nunca, espero. Es un tipo de juego que nunca hemos tocado aquí. A mí me gusta, güey. De sigilo, ¿no? Todos de sigilo. Yo, específicamente Metal Gear, yo intenté jugar el 3. Compré la colección de que tenía el 3 y el 2, creo. Hiciste tiempo, bruja, ahí yo vi. No, hiciste kill. No, hiciste... Sí, exacto. Hizo una ejecución. Dios mío, tardas un chingo, pinche Viola. Y bajo una madre, güey. Pega el nabo, sí. ¿Tu gameplay es de distancia, pendejo? No, tiene una katana. Lo protegerá el pollo. Gato, mátala. Ya. Gameplay. Te digo, empecé a jugar el 3 y duré como 20 minutos. Dije, no, gracias. Gasté mi dinero. Piedra, güey. ¿Qué tan malo soy? ¿Qué haces aquí, güey? Hace mucho frío. Ah, chinga. No, Luca, hace mucho calor. Aparte, tengo calor y estamos jugando en el desierto. No es justo. Peor combinación visual. Mi mente me recuerda que hace calor y me suda la axila. La derecha, no tanto la izquierda. Es extraño. ¿Qué? Y la odio, güey. Siento que olería a Ovo. Siento que Viola no se baña. Yo siento que él no se baña. Lo sacó de su papá. Sí, exacto. Los dos no se bañan. Y Bayonetta se baña demasiado. Vuelvete un demonio. Yay. Nada más tiene ojos rojos. Es un demonio. ¿Podrías ser Resident Evil? No. Es un demonio. Un ganado. Ah, demonio. Te va a empezar a decir, corre puta, en directo. ¿Qué dices, güey? ¿Qué pedo? Mátalo. ¡Mátalo! Tócalo. Es Japón, ¿no? Ah. Ya ves, eso pasa por no tener tiempo, bruja, pendeja. Les pintó el labio. ¿Acaso pensaban hacer un spin-off con Viola? No siento nada. No nada. No sentí nada. Porque aparte este no es el Luca que conocemos. No. No. Y ese... Este es un hombre lobo. Luca siempre ha sido como... Ah, él es el... Ah, ok. I'm bad. Qué aburrido. Luca es siempre el comic relief del juego. Sí. La historia no es realmente sobre él. ¿Y por qué? Porque... Porque, güey, de acuerdo a mis documentos, mi investigación de campo, ¿no sería acá bien vergas que Luca se convirtiera en el behemoth? Verga, güey. Su patada. La había olvidado. ¡Oh, no! Sus nalgas. Sus nalgas, Premier. No sé, güey. Sus nalgas tan potentes. Sus inesquivables nalgas. Espera, güey. Estás a punto de mojena. Sí, tengo una paletita. Una paletita más otra. Se me antojó una tics-tics. Sí, lo esquivé, ¿no? No, ¿verdad? Yo creo que no, güey. Yo creo que me rompió el cuello. ¿No te lo mató, sí? No. No. Nada más falló en su rodada. Tal vez no puede matar a Sheshire. Esquivar sería horrible. Espero que sea de esas mamadas, güey, que tienes que perder. No, güey. No creo. ¡Pinche patada, güey! Cuidado, güey. No babes, pedido. Sino más pendejo. No babes, pedido. ¿Sientes la emoción del fútbol, campeón? Ah, sí, lo mató. Ah, sí que sí. Mira que este güey no es mata a los güey. Los va. Voy a hacer la final de fútbol. Alguien la va a pedir. No, nadie parodias. Pero es el Cruz Azul y el América. Bien por ti, güey. Ahora ya eres futbolero, ¿no? Porque fuiste un pinche patada. Vamos al partido, parodias. Vamos. Es en el Azteca. ¿Te invitaron? Está aquí al lado. ¿No te invitaron tus amigos que te invitaron al fútbol el otro día? No, no me invitaron. Porque estaban queriendo ver a Pumas, no Cruz Azul. Ah, son de esos, güey. Ah, mira, lanza en forma de besos. Sí, porque es un hombre premio. Un compañero mío sí tenía boletos para la primera ronda de la final. Ay, bien pobre. Pero creo que... Pero no pudo ir porque tuvo que ir a hacer cosas a los estudios de Chirubusco. No sé, güey. Si yo estoy pendejo. No puedo esquivar. No sé por qué. Olvídate de la pinche tiempo bruja. De repente... Ay, es que... Se te olvidó quitarle el seguro. Listo. Otra paleta. Este güey es el equivalente de... Del güey de las maquinitas que hace que te gastes tu cambio. Sí, güey. Es los arcades. El tiempo bruja es... No, no está chido. El tiempo bruja es como que lo chido de este juego. Sí. Y también, güey... O sea, yo entiendo que está bien mamón que te mate las invocaciones. Pero es lo que te hace sentir poderoso. Sí, pero te rebaja supuestamente su nivel diciendo de... Ay, no mames, este es poderoso. Ajá, pero pido, güey. El canto del gameplay. ¿Dónde está mi tiempo bruja? Es lo que me... Es lo que me sentía poderoso, güey. El tiempo bruja. Ya me agarró, güey. No, esquivaste, güey. Yo lo veo. Es que es el momento donde Bayonetta se vuelve mal. ¡Puta madre, güey! ¡Estoy apretando el pendejo botón de esquivar! ¿Por qué no esquivas? Mata a mi gato. ¿Por qué mi gato desapareció? Porque se echó a correr hacia el otro lado. O también otra cosa. ¡Su invocación apesta! ¡Puta! Entonces te está gustando el juego. ¡Extraño el tren, güey! ¡Y el tren es lo peor! Vamos a hacerle a Premier su fiesta de cumpleaños con temática de viola. ¡No mames, güey! O tratamos un animador infantil vestida de viola. No, porque está fea. No me gusta, se ve fea. Disculpen. Me caga su estilo. Me choca. Me choca cuando los personajes parecen vomitada en su diseño. Me voy a estar toda esa madre nada más para... Voy a tener que ir con Rodan a comprarle un chingo de paletas. Por eso estaba su pinche tienda, güey. Gracias, sí. Tengo guardia, ¿sabías? No mames, ¿por qué no puedo esquivarte? ¿Ahora ya no puedo? ¿Te sientes poderosa? Me siento inútil. Bienvenido a Bayonetta 3. Ahora tú eres mi perra. Simbolizo la vida misma. Puedes intentarlo más que pueda. ¿Para qué me libero si no me va a dar tiempo? Porque la vida es inútil. Creo que está esperando que te liberes, pero a la velocidad de Otamone con el control. Chinga su madre, güey. Este va a ser mi gameplay. Sí, güey. A distancia. Opino lo mismo. Ay, Dios. No mames. Ay, Dios. Su triple combo y sin tiempo vuelvo que está de la mierda. Yo soy Micaela, espada de Micaela. Ah, no. Yo soy Melania, me espada de Micaela. Pégale eso. Gracias. No mames, premele. Hiciste un super combo. Me lo estoy haciendo un chingo de daño, güey. No mames. Pongo mis pantallitas. No chingues, pero estoy esquivando, estúpido. Esquivas, pero no en tiempo, bruja. Puedo alterar la probabilidad de que me esquives, perra. Muere. Ah, no puedo. No mames. O sea, estoy apretando esquivar. ¿Qué? ¿Acaso Viola es intencionalmente más torpe esquivando? Y no te dejan ni siquiera ir a comprar paletas, eh. Está bien, güey. ¿Podrías poner pausa e ir al siguiente capítulo? Ah, sí, claro, güey. Gracias. Esos nombres de pantalla, gente. Si esta madre no vale para estar 40 minutos en esta porquería. Este, ah, qué pinche mierda, güey. Ya ven sus nombres, gracias por apoyarnos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Bayonetta 3. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!